bienvenidos chicos una vez más al canal oficial de Tenochal Spanish para el día de hoy traemos un vídeo sumamente interesante para todas aquellas personas que son usuarios de los dispositivos ios y es que hoy te voy a enseñar cómo puede transferir música desde tu iphone hacia tu computadora o viceversa desde tu computadora hacia tu iphone de una manera bastante fácil como si lo estuviéramos haciendo desde un dispositivo android te voy a enseñar dos maneras de cómo hacer este proceso una es a través del programa oficial de apple que sería iTunes y la otra es a través del programa de iCard Phone así que nada chicos comencemos con el vídeo bien chicos vamos a iniciar con el primer método que es a través de iTunes el programa oficial de apple para hacer este tipo de transferencia recuerden que tienen que tenerlo actualizado para evitar errores si lo descargaron directamente desde la microsoft store comprueben a ver si hay actualización y si no vayan directamente a la página de apple para comprobar de que tengan la última actualización en este caso chicos para empezar a transferir la música a nuestro dispositivo ios tenemos que cargarla a la biblioteca de iTunes es decir estar en esta pantalla que cuando abrimos el iTunes esta es la primera que nos da aquí vemos que se va directamente a la parte de música si no lo tienen pues en este menú desplegable pueden elegir la parte que dice música y vamos a ir donde dice canciones vamos a dejar esta pantalla hasta aquí vamos a poner esta ventana también por acá acá en el escritorio yo tengo una carpeta que he preparado con algunas músicas para poder hacer este ejemplo y que puedan ver el proceso de la transferencia si hacemos doble clic vamos a ver que en esta carpeta tenemos unas cuantas músicas para ser específicos tenemos siete músicas entonces qué vamos a hacer para poder cargarla a lo que es iTunes vamos a seleccionarla toda así como lo vemos por acá vamos a arrastrarla directamente hacia el iTunes la vamos a sortar y vamos a ver que de manera automática ya se han cargado a la biblioteca en caso de que deseen agregar más música pues simplemente la arrastran hasta aquí y se van a ir añadiendo de manera automática una vez ya tengamos la música cargada pues vamos a conectar nuestro dispositivo como pueden notar por acá entonces ahora conectaremos nuestro dispositivo iOS listo chicos ya hemos comentado nuestro iPhone recuerden que tienen que desbloquearlo y si nunca lo han conectado a su ordenador le deben dar en la parte que dice confiar y colocar su contraseña para que se pueda sincronizar cuando ya esté conectado y el iTunes lo haya reconocido vamos a ver que aquí se nos va a desplegar directamente el menú de nuestro iPhone y también aquí tenemos el icono de live el siguiente paso que tendríamos que hacer es hacer clic en este icono que tenemos por acá arriba vamos a hacer clic por acá vamos a ver que nos aparecen las informaciones de nuestro dispositivo y vamos a ir al menú izquierdo que corresponde a nuestro iPhone vamos a ir a esta parte que dice música vamos a ver que no tenemos ninguna música simplemente nos aparece esta parte que dice sincronizar música vamos a marcar esta parte que tenemos por aquí vamos a desmarcar esto que dice incluir vídeos y notas de voz por acá arriba veremos dos opciones una parte que dice toda la biblioteca musical y otra parte que nos habla de la playlist esta es la que vamos a seleccionar vamos a ver que al darle clic nos van a aparecer las músicas que acabamos de cargar a nuestro iTunes la vamos a marcar vamos a marcar simplemente la que querramos pasar vamos a suponer que ahora queremos marcarla toda y queremos pasarla hacia nuestro iPhone la vamos a marcar por acá una vez ya la tengamos marcada pues simplemente hacemos clic en la parte que dice aplicar de manera automática se empezará a pasar las músicas empezará a sincronizar nuestro dispositivo y tendremos que esperar unos cuantos segundos listo ya la sincronización ha finalizado ahora si vamos a nuestro dispositivo ios vamos a ver que tenemos toda la música que acabamos de pasar que en este caso serían 7 al revisar la biblioteca de nuestro dispositivo vamos a ir a iTunes vamos a ver que aquí ya tenemos todas nuestras canciones y podemos escucharla a voluntad aunque no estemos conectado a internet si quieres seguir añadiendo música a su dispositivo a través de iTunes pues simplemente tienen que repetir los mismos pasos bien chicos la siguiente forma es a través del software de iCarfon transferencia de whatsapp vamos a ir a la página oficial de Ternalchart para poder descargar este software yo le voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic puedan estar en esta pantalla como podemos notar por acá es compatible con el nuevo sistema operativo de apple ios 16 y para poder descargarlo vamos a elegir nuestro sistema operativo ya sea windows o mac os en este caso estamos utilizando windows así que hacemos clic en la parte que dice descargar gratis de manera automática se empezará a descargar el archivo instalador que como pueden notar no ocupa gran espacio cuando la descarga haya finalizado lo vamos a instalar haciendo doble clic encima del archivo que se acaba de descargar le damos los permisos de administrador y vamos a ver que de manera rápida y sencilla estaremos en esta pantalla de instalación aquí marcaremos que estamos de acuerdo con el contrato de la licencia de tener char y le damos en la parte que dice instalar cuando haya finalizado la instalación del software podemos hacer clic en esta parte que dice iniciar o bien podemos hacer doble clic en el icono que se nos ha dejado en el escritorio para poder abrirlo bien que estamos acá en la primera pantalla de nuestro software tenemos la interfaz y una primera pantalla bastante agradable esto básicamente es un gestor de archivo para los dispositivos ios aquí podemos transferir fotos música vídeos y otros archivos más aparte de que con simplemente un clic podemos añadir las canciones que tenemos en itunes y podemos también transferir las músicas que tenemos en nuestro dispositivo directamente hacia el pc en este caso nos enfocaremos en cómo transferir la música directamente desde nuestra pc hacia nuestro iphone o desde nuestro iphone hacia nuestra pc aquí en primer lugar conectaremos nuestro iphone como nos dice por acá lo vamos a hacer a través del cable usb una vez conectado el software lo va a reconocer como siempre si está bloqueado el dispositivo tienen que desbloquearlo y darle donde dice confiar para que se pueda sincronizar acá en el menú izquierdo iremos a la parte que dice gestión y vamos a ver que se empezará a cargar toda la multimedia que contenemos en nuestro iphone aquí vamos a ir a este icono de música que obviamente es lo que queremos transferir cuando hagamos clic en esta parte vamos a ver que se nos van a presentar todas las músicas que tenemos en el dispositivo en este caso como pueden notar por acá dice que no tenemos ningún tipo de multimedia en esta sección y es lo que vamos a hacer importar nuestras músicas favoritas para esto haremos clic en este botón que dice importar y vamos a seleccionar la parte que dice archivo o bien pueden también importar una carpeta de manera directa yo le voy a dar la parte que dice seleccionar archivo voy a ir directamente al escritorio que es donde tengo la carpeta que acabamos de crear y vamos a seleccionar toda la música que queremos transferir le damos en la parte que dice abrir vamos a esperar a que se terminen de cargar y así de fácil ya vamos a poder tener toda la música en nuestro dispositivo aquí ya se están transfiriendo y como pueden notar dice que se han importado siete canciones de manera exitosa si queremos seguir añadiendo música podemos hacer clic en la parte que dice importar seleccionar archivo nuevamente vamos a buscar otra carpeta de música que la tenemos directamente en el disco local de aquí tengo mi otra carpeta llamada música y de todas esas que tenemos por aquí vamos a seleccionar unas cuantas por ejemplo esas que están por aquí le damos en abrir nuevamente empezaría a cargar y de manera automática vemos que ya nos aparece el mensaje que dice que se han importado 11 canciones que son las que acabamos de seleccionar al pasar a nuestro dispositivo y abrir la aplicación de música vamos a ver que ya tenemos 18 canciones que acabamos de pasar a través del software de icarphone y bien chicos así de fácil es poder transferir toda la música desde nuestra pc hacia nuestro iphone para poder escucharla sin conexión recuerden que el link para poder descargar el software estará por acá debajo en la descripción para que con simplemente un clic puedan estar en la página oficial de tenorcha no olviden suscribirse al canal sobre todo chicos activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo esto es de nuestra spanish y nos vemos en una próxima entrega